Iniciando, iniciando Hola, hola Hola, buenas noches Aprovechando antes que sea lunes, porque el lunes ya voy a estar un poco copado La PC no la voy a tener Hola, Johnny, ¿qué tal? Sinceramente, la vez pasada no fue un sorteo Solamente fue números nada más que dieron en números de orden nada más Y algunos nada más mandaron Pero bueno Vamos a esperar que venga la gente Para poder iniciar con... La declaración es que... Ya lo dije, ya si... Me mencionaba... Iba a tener la respuesta, ¿no? Estoy para defenderme Así que... Vamos a tratar de defenderme con todo lo posible que pueda Voy a esperar que venga la gente Sí, 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 Kevin, ya también... Hola, José, ¿qué tal? Hola, Giancarlo, ¿qué tal? Buenas ¿No? Sí, 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 sí ¡Ay, sí, sí, sí! Como hablan, ¿no? No, es algo rapidito más, le voy a contestar Porque se ha referido a que Yo me quería aprovechar el ítem Bueno, vamos a ver pues A ver, vamos a ver ¿Cómo vamos por acá? Buenos días Buenas noches Buenos días, ¿no? Buenas noches Estamos esperando, estamos esperando que la gente venga Pero por un momento vamos poniendo esta imagen que está acá Para no hacer tanto Un ratito, ¿no? No, cuando no se Se vuelta Es porque voy No, cuando no se No, cuando no se ¿Es esto la imagen? Ajusta la pantalla Borrar otra vez Voy a borrarlo Ahí está Ahí está No sale todo completo No sale todo completo a la pantalla Ah, sí, disculpen Ya Cuando faltando dos minutos O cinco minutos para el CS Entonces se te El mismo servidor te desconecta, ¿no? Qué pena Que pase esto De verdad Porque Justamente Sella La alianza Que es Donde están los Ítens Editados, ¿no? Favoritismo total Dicen que no Bueno Cada quien con su opinión, ¿no? Sobre todo porque Mi estimado Porque eres un estimado Renato Para que tú te dejes llevar Por comentarios del juego Que supuestamente yo he dicho Y tú me vengas a hablar Al whatsapp A decir que Así que de eso Opinas de mí Y estás diciendo eso En el MU Qué feo de verdad Qué feo de verdad Toda la gente Que en algún momento Hemos pertenecido Hemos estado en un grupo Y sabes Cómo te he tratado Para que tú vengas a decir Que Que yo Estoy hablando Malas a tus espaldas Ni miche he dicho, ¿ah? Ni miche he dicho Ya Eso lo sabe Toda la gente El grupo Ya Y Tú me vienes a decir También Eso te pasa Por juntarte Con malas Personas Eso va Eso te pasa Por juntarte Con malas Personas Que no Que no debías Pero bueno Como ven En esas imágenes De ese De ese DL Justamente Como te Vota el servidor Faltando 5 minutos 3 minutos 4 minutos 2 minutos Es un evento Principal ¿No? Supuestamente Testeado Todo Balanceado Todo Y para que falle Así Faltando Un poco Tiempo Ya Pues Da mucho Que desear Pero Sigamos Hablando De De Renato ¿No? Muy bien Acá Van Las pruebas ¿Dónde está? Acá Está Disculpen Un ratito ¿Dónde está? Se pone que debe salir De ahí No 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 Bueno Bueno Gente ¿Pueden ver Eso Eso era Ahí Confirmen Pueden ver Eso Lo nota ¿Qué es lo que dice Renato? A ver Vamos a ver Un post Que había hecho Ya que has mencionado A mi personaje Con supuesto Ítens editados Seré claro En este tema Para ya acabar De una vez Las especulaciones Con respecto A mi personaje Es el Emilia Los ítems Que Rocco Tenía Según Él me dijo Fueron otorgados A él Por parte De la administración Ya que Solo él Los pedía Por ser Almir De Magdalena Fulles Y lo hacía Para poder Hacer sus Videos Tutoriales Yo en ningún Momento Perí Ningún Ítem Renato Antes Yo De hacer Videos Tutoriales Contigo Yo lo hacía Con Un amigo Que se llama Deniz Por cierto Entre Esa persona Y tú Sinceramente Erén Ni sabe Más De lo que Tú sabes En el Aspecto De la De lo que Es el juego Lastimosamente Porque él No podía Hacer Las La ayuda Que A veces Yo requería Te pedí Como favor Ayuda A ti Ya Pero nunca Pensé Que Una Ayuda Se tiene Que pagar Con Favores Ya Recordemos Como Hablabas De Magdalena Rajabas Decías No Ya se Fue Al Tacho No Pasa Nada Hecho Mi Persión Por Gusto Que Los Pejotas No Están Malaseados Ya Fue Me Quito Me Jalo Me Me Voy Al Stream Voy A ver Como Es Allá Que Esto Que Lo Otro Y De Repente Yo Para No Perder La La Amistad Esto Para Que No Te Salgas Tal Vez Del Grupo Donde Estábamos Te Segui Te Segui Y Ahí Iniciamos Juntos Ya Hasta Que De Ahí A Partir De De 800 Yo Pedí Prestado Un Mago Que Le Pertenece A Dadan Raz Ya Al Master De Bu Si Eso Querían Escuchar Si El Master De Bu Ya Entonces Comenzamos A Levelear Ya Hemos Levelear Parejo Hemos Levelear Parejo Entonces Cuando De repente Tú Me Pedías Webcoin De Lo Que Me Daba El Administrador General Para De Repente Algunas Cosas Yo No Podría Tocar Eso Webcoin Porque Era Parte De Lo Que Me Decía Que No Se Podría Tocar Ya Encima Haces Un Pose Editado Acá Mira Justito Dando Más Foto Haces Un Pose Editado O Sea Diminuye Lo Que Tú Has Dicho Espérense Estoy Comprobando Las Imágenes Estoy Comprobando Las Imágenes Un Toque No Son Las Mimas No Solamente Que Lo Había Editado Algunas Partes Ya Entonces Lo Que Tú Me Dices Lo Siguiente Ya Por Otro Lado Ya Eso Ya Lo Dije Y No Sabía Mucho De Esa Versión O Sea Esta Versión Que Se Estaba Iniciando No Yo De Inicio De Cuando Comenzó El Test El A Inicio De Noviembre Noviembre O Octubre Yo Estaba Ya Interesado Por Saber Como Era Esta Versión O Estaba Indagando Todo Ya Yo Reciente Conocí Hace poco O más Hace Cinco Meses Seis Meses Seis Meses Claro Comencé a reclutar Cuando Inicio Esta Versión En la Maladena La Season 14 La La Gente Es Testigo Eso Ahora Tú También Me Dices Que Lo Siguiente Mira Además Que Suscriptores Pedían Que Yo Esté Ya Que Les Parecía Que Yo Narraba Los Videos De Un Más Entretenido Renato La Gente No Te Pedía Sinceramente El Que Te Pedía Era El Grupo Donde Nosotros Chacoteamos El Grupo Que Teníamos Ya Entonces Después Dices Esto Confié Tanto En Él Hasta Que Hasta Parte De Mis Ítems Pensé En Osequiarle Pensé En Osequiarle Que Quiera Constancia En Uno De Sus Videos Hasta Que Comence A Conocer Su Verdadero Yo Que Tal Que Tal Mentira No Que Tal Mentira Porque Cuando Hicimos El Video De La Holly Angel Con Esta Mi DL Y La Gente Que Esta Presente Ese Día Y Le Voy A Dejar El Link Del Video Es Creadito Que Tu Me Regalas Me Regalas La Brece De DL Ya La Brece Or Arcángel De DL Eso Me Lo Regalas En Vivo Todavía En Vivo Me Lo Regalas Para Que Tú Vengas A Decirle Que Pensé En Osequiarle No En Ese Momento Tú Me Lo Regalado Y Ese Video Yo No Lo Voy A Porque Hay Tantos Propias Palabras Donde Tú Me Dijiste Que Me Regalado Y Después De Eso Sucede Que Tú Te Vas A 3M Y Me Quitas ¿Por qué Te Te Fui A 3M No Lo Se La Verdad No Lo Se La Verdad De Repente Porque Apoyaba De Repente La Alianza De Repente Que Era Hell One Magdalena Jugaba Jugaba Ahí Y A Veces En El Stream Nos Apoyaba No Se Que Bronca Habías Tenido Con Ellos Pero Yo No Tenía Nada Que Ver Ahí Malinterpretabas Todo Lo Que Yo Decía O Que Ellos Decían Supuestamente Que Yo Te Lo Decía Agri Agri Y A Tu Persona Falso Falsísimo Ya Falso Falso Falsísimo Y Después Me Dices Acá Que Queda Constancia En Uno De Sus Videos Hasta Que Comence A Conocer Su Verdad Yo Después Dices Yo No Conocía La Alianza 3 M Y Es Mas Yo Apoyé Vaya Veces En Eventos La Alianza Hellwar Bueno Lo Que Me Comunica La Alianza Hellwar Lo Que Responde También El Master La Alianza Hellwar Es lo Siguiente Hola Como Master Hellwar Y Visto Que Has Mencionado Mi Alianza Niego Cateconicamente Conocerte Y Que Alguna Vez Tu Has Apoyado Mi Alianza Te pedido Por No Usa El Nombre Hellwar Y Menos Inventar Un Supuesto Apoyo Que Nunca Se Harado Porque Yo No Te Conozco Ni He Tratado Con Tu Persona El Master Hellwar Define Bien Sus Palabras Sin Editar Ya Si Has Apoyado De repente A Alianza Hellwar Ha sido Una Magdalena No Ha sido En El Stream En El Stream Nos Ha Agarrado Bronca Todo Eso Y No Es Porque Lo Defiendan O sea Salgo A defenderlo No No Yo Me Estoy Defendiendo A Mi Persona Porque Tu Mismo Te Paras Mechando Ahí Te Creando En El Stream Que Esto Que Lo Otro A Mencionándome Que De repente Esto Que Lo Otro O sea Está Mal Pues Está Mal Ya Voy A Leer Lo Que Dicen Acá Un Ratito Que Dice Disculpen Un ratito Gente Un ratito Por favor Entonces Después hice La administración Elimino Los Items Entregados Por Parte De Ellos Para Los Video Tutoriales Eso Lo Que Dice Ah De Otra T T Gracias. Gracias. Pero no es tanto... Ah, ya. Ya sé dónde. Ya, acá está tu... tu pose editado. Mira, justito tomaron foto de esto. Gracias, gracias por enviarme esa foto, mira. Gracias por enviarme la foto. Él cambia sus palabras, mira. Lo primero que dice es lo siguiente. La administración tiene el conocimiento que yo entregué los sitios entregados por parte de ellos para los video tutoriales. Entregué todo porque sabía que algún día podía ocurrir un incidente de este tipo. Además de dar a conocer las intenciones del usuario. Usuario Rocco. De esconder el ser brindado para poder apropiárselo. Vaya. Vaya, vaya. Qué tal... Qué tal esto. Que ponga la foto. Ya, mira. Un ratito. Voy a... Poner la foto. Espérense, déjenme sacar esto de acá. De ahí lo voy a volver a poner, ya. Voy a poner la foto. Un ratito. Algo rapidito. Voy a poner la foto, por favor. Eh... Sí. Sí. Sí, voy a poner las dos fotos. Ya. Un ratito. Entonces, todos losbecca queう he hecho de repente en los últimos, yo no ha editado este... Algún 모습. ¿Ya? Y si edite algún post fue para decir que no borraran mi publicación Pero acá cambia sus palabras, ¿no? Mientras que descargo la imagen voy hablando estas cosas que me dijo una vez el administrador general Y que no me va a dejar mentir Fue cuando me salieron competencias así de otro servidor para que no se jalaran gente a otro servidor De otro server que de full start Entonces yo le dije, pues ya lo conocen en el administrador general, ¿no? Le dije, ¿cómo hacemos para que me puedas apoyar de repente para hacer eventos para gente? Que esto que lo otro Me dijo, no No, la verdad es que no, no me interesa Si la gente decide irse, bueno, hago Cada quien decide dónde jugar Cada quien decide dónde jugar Prácticamente el administrador Ya le había dicho en videos anteriores que No le importa Si le importa esto, o sea, si tú le aportas Eso nada más, ahí le importa Lo demás no Pero como siempre van a ver Los que están detrás por algo Ahí se ve a la persona Prácticamente estaba diciendo Aportame Y después te dejo votado como usuario No me importa si te meten jade En el juego Porque ya me Ya me aportaste, pues ya me diste plata Ya Ya me olvidé de ti Ya descargué las imágenes Un ratito Acá están las dos imágenes Y ahora sí Esta es una imagen sin editar Esta imagen sin editar Ahí está Ahí se Lo que les había dicho Ya que han mencionado A mi personaje con Supuestos sitios en editado Se dé claro en este tema Para ya acabar de una vez Las especulaciones Con respecto a mi personaje Es el Emilia Los ítems que Rocco tenía Según él me dijo Fueron otorgados A él por parte de la administración Yo no te dije nada Tú ya lo sabías Ya Ya que solo él los pedía Por ser Armin de Magdalena Fules Y lo hacía para poder hacer Sus videos tutoriales Yo en ningún momento pedí Ningún interc Por otro lado Rocco me pidió ayuda Porque no sabía muy bien Cómo hacer sus videos tutoriales No Ahí te equivocas demasiado Te pedí ayuda Porque querías que expliques Algunas cosas Que de repente Quería donde salga tu voz No No porque Yo no sé nada Si Ya Y eso lo malinterpretaste En una transmisión anterior Y era Nuevo en la versión Season 14 Todos Prácticamente Éramos nuevos Todos Éramos nuevos Porque Recién se había actualizado En la Magdalena El stream ya había llevado Casi Un año O Un poco más de meses Que Magdalena No es que era nuevo Todos éramos nuevos Ya De un modo más entretenido Confié tanto en él Que Hasta parte de mis sites Pensé en osequearle Si pongo el video Donde tú dices Que me Osequeaste El stat Me dice Toma Rocco Para que todos sepan Esto te lo ensequio Te lo regalo Al final Lo que ensequio Me lo quitaste Después Me lo quitaste Por pura Piconería Por pura Rabia Que de repente Le agarraste A la alianza Herwald Yo no sé Yo no tengo nada Que ver en ese velo No tengo nada Que ver en ese entierro Pero me lo quitaste Supone que Cuando tú regalas algo No le vas a quitar Pero bueno Me lo quitaste Entonces Ya lo demás Acá dice Ya Esta es la parte Donde Lo editaba La administración Tiene conocimiento Que yo entregué Los ítems Entregados por parte De Edios Edios Ellos Si Edios Ellos Para los videos Tutoriales Entregué Todo Todo Porque sabía Que algún día Podría ocurrir Un incidente De este tipo Ellos Ellos Ah ya Eh Porque me sacaron De la administración Porque me sacaron De la administración Justamente me sacaron De la administración Por la publicación Del Del foro Que Fueron estas ¿No? ¿Dónde está? A ver un ratito Supuestamente Porque yo había soplado De esto Por esto No me sacaron Porque yo Sabía De esto Yo sabía De esto Y una alianza Más Que Que les vio Sería testeando Pues Pero bueno Por eso Más me sacaron Y otras Vamos a seguir Con El post Editado O sea que La administración Tiene el conocimiento Que tú entregaste Los ítems Entregados Ya Y acá Lo editas Mira Ya vieron ¿No? Ya vieron Esa imagen Ahora voy a poner La otra imagen Pero ese no Ese no La otra imagen Lo voy a poner Un ratito Ah si Este Ya dije Ángel No No lo conoce Para nada Renato Ya lo mencioné Ya Hace Hace ratito Ángel no lo conoce Para nada Renato Ni Renato Ángel Ni Ángel Renato Así Ya Entonces voy a Poner esta imagen Que está acá Esto creo que es Acá está El pose Editado Ahí está Lo que dice Anteriormente Es que La administración Tiene conocimiento Ahora dice La administración Eliminó Los ítems Entregados Por parte de ellos Para los Videotutoriales Eliminan Lo que has dicho Editas Lo que has dicho Bueno De conocer Las intenciones El usuario Lo que De esconderse Brindado Para poder Apropiárselo Y ahora Te pregunto ¿Me has dicho A la administración De repente Sobre este Item De los otros Intes más O No sé De repente Quedaron en algo O Tal vez Ítems Editados Para sacar Ventaja Bueno Cuestión De cada uno La verdad Que Que excepción De verdad Como te digo Lo que Se regala No se quita Tú me pediste Cierta cantidad De rub Y yo te lo di Yo te lo di Así que A mi no me pueden decir Que yo me he quedado Con algún Item Pero que Tú sabes bien Que Querías que juegue En la alianza Tres metros Que esté ahí Con ustedes Pero no Yo no soy Partícipe De Tres metros De Tres metros Solamente Que me mencionaste Hablaste De mi Y Así no son Las cosas Pues Yo estaba bien Callado Bien callado Y si puedo Hablar ahora Es porque Ya no formo Parte de la Administración Ya Y ya sabe La gente Por qué Me sacaron Por Preferencias A otros Pues Por preferencias A otros Porque otros Tienen preferencias Que Favoritistas Para no Perseguirlos Por usar Hack Cheat Para irlos A grabar Moverme De un mapa A otro Para irme A los eventos Tal vez Para ver Que está Haciendo Está metiendo Su huevada Su cochinada Por eso Me sacaron Por eso No me querían Ver Por eso No me querían Ver en eventos Por eso Me sacaron Ya Porque era El único Era el único Que yo iba A descubrir Descubrir Todas Su huevada Que hacía Y no sé Si lo iban A bañar O no Pero como Ustedes habrán Dado cuenta Ahí está Pues Por eso Me sacaron Si Habré cometido Las tonterías De como se llama De tal vez Este Esperar Que El PJ Ella se aproveche Pero no lo dejé terminar No lo dejé terminar Para que mate su voz Y ahí fue Un error Que de repente El usuario Me estaba grabando Y me denuncia Me hace publicación Y puchame El administrador general Eso no debes hacer Que esto que lo otro Pero cuando me metía Con su alianza Que esto que lo otro Y como él Era el administrador También Había un administrador Que sigue perteneciendo A parte de la administración No No quería que choque Con su alianza Porque Bueno Ja de ja Pues Faso Faso positivo ¿No? Como la publicación Ante yo Mi gente sabe Mi gente sabe Cómo lo trataba Lo trataba Eh Dice Todo eso Quien lo pertenecía Claro Una cosa Es que me pertenezca A mi Pero que tu te aproveches Eso para Para sacar Provecho en eventos O sea Lo saques de mi Lo saques de mi PJ Lo saques de mi PJ Y si yo no entro a ese PJ A A ver si estaban los ítems Y que tal si Pasaba todo esto No me enteraba nunca De repente Por Por confiar Por confiar ¿No? Tal vez Te la llevabas Sin que Yo lo sepa Pues Pero gracias Que en el momento Me di cuenta Pues me di cuenta Que Agarraste Parte de los ítems Editados Donde tu tenías Todas las cuentas Ah Tenías todas las cuentas Ni siquiera me diste cuenta Nada Ya sabes Como quieras tomarlo Pataleta Todo esto No El único Desleal Que Que ha sido Como persona Al final Ha sido tú Ya Ya te lo dije Ya Lo que Lo que se regala No se quita Espero que En Alguna parte De 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 tu vida Aprendas eso ¿No? Yo nunca le he quitado Nada A un usuario Nada Pero tú me quitaste Si Lo que me habías regalado En alguna oportunidad ¿No? Si 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 bueno Así Así se puede esperar Pues de la gente Se ha Se armó Con ítem Editado Y Él Ahora Lo que En su Tribuna Le permiten Hablar Pues Ya Ni gente Del Del grupo Está hablando Ah Otra cosa Yo no entré Al CSA Yo no entré Al CSA Yo solamente Estuve Estuve viendo Algunas cosas Ah Mira Justamente Me mandan Foto ¿Qué dice? Ah Mira Justamente Me pasan Una foto Miren Gente Esperen Me han ido Una foto Bueno Estas imágenes Si tal persona Habla de mi persona Lo voy a subir Ya Pero Gracias que yo tengo gente Yo tengo gente Por todos lados Ya Entonces Si esa persona Habla de mi De mi Va a ser peor Las cosas Ya Entonces Vamos a dejarlo ahí Y Nada más No tengo Que decir Nada más No le toman Importancia Al usuario Moonexus Moonexus Es una Una Completada Una Reverenda M De verdad Así que No pasa Nada Ya Muchachos Entonces Bueno gente Ya lo conoce Si sigue hablando Me pasan La voz Nada más Yo Estaré ahí Para defenderme No 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 Ah, me están diciendo No, esta en otra parte del video Por culpa de Kevin dice que han perdido la alianza Herwald Me están diciendo Kevin se salvaba la mascota No No ha hecho bien su chamba, dice Sí, pues ahí Renato dijo ¿Das pena, sigue con tu pataleta? Claro Porque supuestamente Ahí me están diciendo Que vas a ser el próximo admin De Magdalena ¿Es en serio eso? Una persona que Que te regala Que te regala Un ítem y después te lo quita ¿Ese tipo de admin quieres de verdad? Qué excepción de verdad Si a mí me fue desleal Diciéndome no cosas Que se agarraban los Los ítems de dictado Que me daba el administrador general ¿Qué será con ustedes, pues gente? ¿Se quieren dejar engañar, mangoñar? O tal vez comprar por un ítem Que no vale más que Que tu persona La dignidad de uno Entonces ¿En qué estamos, pues gente? Ya Ah, ya Ah, sí tengo otra cosa Acá, mira Sí, pues Gracias, este A Edm Tor Por Armada, pues Alianza 3M Que, por cierto Ya ganaron, ¿no? Eso es lo que me han Me han dicho De los Hueses bugueados Toda la preferencia Lo tiene 3M Ya Toda la preferencia Lo tiene 3M Ese ¿Qué se va a hacer? Pues ¿Qué se va a hacer, gente? ¿Qué se va a hacer, gente? Ah También, mira Lo que pasó La vez pasada, mira ¿Qué pasó El stream pasado, mira? ¿Se acuerdan? Bueno, acá hay antiguos usuarios Cuando El administrador general Este Eliminó El primer Servidor de stream Por Estas Irregularidades Que hubo Por los Hueses bugueados Por los Sítems Editados Que le daban La preferencia A uno Y a otro, ¿no? Ya, pues Está pasando lo mismo, gente Está pasando lo mismo Ya Todo tiene el editor Y cuando tú tienes el editor Dime ¿Qué carajo no haces? Ah, 3M es la alianza del stream 3M se llama 3MSEC Sí ¿Y qué más? Ah, y Zagara también Habremos de Zagara Zagara era de 3M También Tenía el editor Y mira lo que le pasó ¿No? Cómo vendía Ahí está Es por lo bajo Pero ahí está Pero ahí está Su querida Su querida administración En quien confía En quien no ¿No? Para hablar de uno Si son buenos Para hablar de De otros No A mí sí Yo que Apoyaba En lo más legal posible Que a veces Hacía cosas Para mejorar el servidor Pero bueno Ahí está Ahí está Sus queridos De 3M Que tiene administradores Que te venden Intes por lo bajo Pues Que te venden Intes por lo bajo Y el editor Lo maneja Todo Pues Ya Un usuario Que tiene el editor Lo maneja Todo Así que Eh Sí Hakuto Sí Esos vienen De De San Luis Marix Vienen de San Luis Yo recuerdo En la Saison pasada Eh Un administrador Bien Bien buena onda Me enseñó Que Que Justamente Marins También le metía Pues Y ahora que no hay Eh Antijad De lunes a sábado De Magdalena Ya pues Que no le mete Todo es alianza Todo es alianza Así que Ah También este Quieren saber Quien Quien testea Las actualizaciones Cuando se va a actualizar De repente El stream Quien testea Ya pues La misma La misma alianza 13M Pues Es igual Lo que pasa En el Magdalena Quien testea Es la alianza Twilight Así Así de simple O sea Si yo no Yo no iba a testear En el Magdalena Ese día De repente No iba a hacer video Yo no me enteraba Que había testeo Así Testean por lo bajo Siempre lo testean Por lo bajo A preferencia de uno Bueno Es un servidor Favoritista A unos les cae bien A otros no A quien te rompe la mano Le tratas bien A otros no Pero bueno Pero bueno gente Es así pues Si ya te lo Ya le respondí A Hakuto O John Gutiérrez Ya sabe Un Cero de sin Anti-Hat Har hasta Por donde Por donde no Meterás ¿No? Pero bueno Hay Yo el Maste De 3 metros Pues Maste Maste De 3 metros Todos ellos Ven la configuración Del CS Igual 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 Twilight Igual Que Twilight Pendiente Ah John Gutiérrez Pendiente Con Socket Eso va a salir En la próxima Versión Todavía Para la Season 15 Pero Los que tienen El editor Ahí Son la Alianza 3M Toda la Alianza 3M Es Favoritismo Total Son los Engreídos Son los Los más Engreídos De ese servidor Igual Pasan de Magdalena Con la Alianza Marins Entonces Es Chesu Te que llamo a la cana Un ratito Gente Te que llamo a la cana Alomor Alomor ¿Qué pasó? ¿Yo? Sí Nando ¿Qué Nando? 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 Gracias. Por eso, gente, antes de hacer algo, antes de hacer algo, antes de hacer las cosas, estudien, gente, estudien. Un juego no te va a sacar, no te va a sacar de algo, ¿ya? Estudien, gente, porque al parecer hay gente que no estudia, no terminó ni siquiera la primaria, la segundaria, y así se la llegan fácil, pues, se la llegan fácil. Yo, gracias a Dios, yo sí estudio y al menos tengo mi chapita, pues. Ahora que termine de estudiar, voy a dedicarme a mi carrera y voy a ver si regreso a las filas del ejército, ¿no? Ya saben. Porque no te creas toda la vida que tú vas a saber más que la otra persona, porque tal vez venga uno mejor y te tira el piso. A mí me lo hicieron varias veces, ¿ah? Vallas veces. ¿Qué no me dijeron? Pucha. Pero bueno, por eso estudien, gente. Estudien, hagan caso a sus viejitos, están a tiempo. Lo mejor que le puedes regalar a tu viejita, a tu viejito, es estudiar. Aunque sea, termina la segundaria. Termina la segundaria. Con eso, es suficiente, ¿ya? Con eso tal vez puedas sacar tu brevete, puedas sacar, este, muchas cosas. Pero si no termina la segundaria, entonces... Y por si acaso, ¿ah? Yo terminé la segundaria en un colegio estatal tal como se debe. ¿Ya? Hace poco falleció una de mis promos, joven. Tal vez eso no tiene nada que ver en el tema, pero lastimosas, así pasan las cosas, pues. Me dio mucha lástima porque eso fue el año pasado. El año pasado, sí. No la veía hace años, sí. Lastimosamente. Antes de hacer una reunión ya, se atoró con algo y... Cuando estaba comiendo ceviche, lastimosamente falleció, pues. Y bueno, gente. Ya saben. Repasen su libro a poquito y... Nos vemos en otra transmisión. Bueno, gente. Disculpen. Ya tengo que cenar. Muchas gracias por acompañarme en el video. Nos estamos viendo en una próxima. Ya saben. Lo dije antes. Si esa persona... La otra persona también sigue hablando de mí. En su resto... Bueno. Vamos... A tener... Que hablar por muchísimo tiempo. No vemos, gente. Buenas noches. Cuídense. Sí. Sí. Estoy bien, gente. Ni un juego te ha de comer. Y si de repente algunos tienen su servidor... Es porque... Supieron hacer bien su negocio, pues. Pero... No te dejes tratar como basura, pues. Ya. Hay. Y... Kevin Sier. 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 Así se llama. Es Soprj Sier. La mascota de gel Dele comer pues a su mascota Que tipo de raza será, no sé Si a qué tipo de raza eres Ok, mejoriste la transmisión pasada Y sigue jodiendo todavía ¿Cuál Luis Ángel hoy? No lo metas a Luis Ángel Al menos esa persona se me decía algo mejor también Nos vemos gente, muchas gracias Que tengan un buen inicio de semana Y que Dios me lo bendiga de verdad Grandemente Ya se sabe pues Según nadie Que Tod Favoritista con la alianza 3M Nos vemos gente Muchísimas gracias No No me Ya vinieron las defensores del pueblo De los Queridos De esas alianzas Así que Tengo que responderles Así que Listo Listo Nos vemos gente Muchas gracias No más Itens editados Por un servidor No favoritista Me enoja Ya nos veremos en otra transmisión Gente Cuídense Tienes 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 Tienes